Sí, pero ya el segundo ya estaba casi en el piso para evitar el túnel. Y vea nada más lo que está haciendo Néstor Araujo, el reguilete que levantó al público de sus asientos. Ya se engolosinó, el público le aplaude y Sarabia le dice a mí no me haces eso. Y le da una patada que provoca la tarjeta amarilla. ¿Qué te parece esto, Richard? Pues me parece que se termina por engolosinar. Había hecho una gran jugada esta que estamos viendo, por supuesto, y le da claridad para avanzar hacia el frente. Pero después teniendo opciones para descargar, no lo hace, se engolosina y después tiene que ir para atrás. Y por supuesto que viene lo que se dice en el ambiente, ¿no?